No te quedes en fuera de juego, y de cara mojón, lo mejor del barco, el licor que te hace falta, ¿o no? Bueno, yo creo que el equipo ha hecho un trabajo serio, hemos tenido en nuestras ocasiones que nos ha faltado un poco esa pizca de suerte, y sí que dices que Las Palmas ha hecho un planteamiento muy serio atrás, pero bueno, nosotros teníamos nuestras armas, hemos tenido nuestras ocasiones que por suerte no las hemos podido finalizar, y bueno, no queda otra que seguir trabajando para que lleguen esos goles. Esta es la receta, la de seguir trabajando, ¿el equipo puede tener una velocidad más para intentar dar más en partidos que se ponen tan difíciles como este? Bueno, el equipo no se va a desviar de su camino, nosotros trabajamos cada día como si fuera el último, y bueno, los compañeros lo saben, que hay que trabajar, hay que dar un paso adelante, y de esta forma llegará la victoria. Sergio, inicio espectacular, con llegadas, con ocasiones, pero no se terminan de materializar. ¿Esa circunstancia empieza a mirar un poquito en vosotros a medida que van pasando los minutos? Bueno, al final esto se trata de hacer goles, sí que es verdad que hemos tenido ocasiones, pero no hemos tenido esa pizca de suerte, ¿qué te voy a decir? No queda otra que tenemos ahora un partido pronto, no vamos a mirar atrás, estamos centrados en el partido que viene ahora, e intentar hacer los goles posibles. Luego, con los mínimos, os castigan mucho, primero el penalti en contra, después el gol armado... Son acciones que todavía a mí me pillan, bueno, dentro del campo que no he podido revisar, bueno, el gol de Willy, los jugadores de ellos no han protestado nada, la verdad que era un paso adelante que nos motivaba para conseguir la victoria, pero bueno, no ha podido ser, ya te digo, este equipo nunca baja los brazos y nunca lo va a hacer, y va a pensar en el siguiente partido. Son situaciones que golpean, lo digo en el sentido de que, bueno, si vienes de ganar, de estar arriba en la clasificación, de ser un equipo con opciones, pero cuando encima necesitas mucho para conseguir esos goles y te golpean de esa manera, vale más, ¿no? Lógicamente cuando estás arriba todo lo ves más bonito, es más fácil jugar, pero bueno, nosotros estamos en la situación que estamos, que no tenemos ansiedad, nosotros, ya te digo, seguimos por nuestro camino y no nos vamos a salir de ahí. Es un equipo que trabaja al 100% todos los días, estamos jodidos porque nos jode perder, y más en nuestra casa, pero ya te digo que pronto tenemos una final y así va a ser. Contaba con Willy que el Vestuero lo que ha demostrado hasta ahora es estar muy fuerte en todas las situaciones, pero cuando se llegan ya momentos como estos, no sé si puede empezar a ver un poquito ahí de debilidad. No, para nada, ahora es cuando más fuertes estamos y no va a ser menos, estamos todos juntos, es una familia y seguro que lo vamos a sacar adelante nosotros. No te quedes en fuera de juego, y de cara mojón, lo mejor del barco, el licor que te hace falta, o no.